Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábreseme el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. En este episodio número 40 ya vamos a comenzar una nueva decena. Y pues viene a cerrar esta decena Licabet o Listinoco. Yo la conocí principalmente por Listinoco y luego conocí que hacía muchas cosas sorprendentes. Y pues en esta ocasión vamos a platicar de ella acerca de esa paciencia que tiene para poder hacer lo que hace. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Hola Rafael, muchísimas gracias. Antes que nada, pues gracias por abrirme este espacio, por echarle un ojo a todo lo que llevo de este proyecto. Y pues nada, me siento muy contenta y muy emocionada. Me siento muy especial. Ay, no, 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 no. Bueno, sí, especial en realidad. Iba a decir algo que no, que no iba a ser mal. Pero sí, en realidad es muy especial porque para empezar, la paciencia que tú tienes yo no la tengo. Y esa habilidad y esa capacidad de poder decir, sí, vamos a agarrar el papel y las tijeras. Bueno, de una manera simplificada lo estoy diciendo y lo vamos a hacer. Pues no, efectivamente yo no puedo hacer eso ni siquiera para hacer cuestiones más fáciles o cuestiones de manualidad. Yo soy muy torpe en ese sentido con las tijeras y el papel. Pero a veces me gustaría preguntarte cómo es que el arte empieza a ser una opción para ti. Porque vi algunas pláticas que pudiste tener con algunos compañeros universitarios de otros lados. Y les contaba su historia y era súper tremendo toda la experiencia que terminaste teniendo. Digamos que por darle una gran vuelta a algo que ya te venía rondando. Y como por estar escapando de eso, terminaste teniendo una experiencia. Tienes una experiencia súper grandísima por eso. Pero al final de cuentas siempre sucede eso. Siempre lo que llama es hacia dónde vamos a pesar de que huyamos. Sí, así es. Incluso si tomas decisiones estando súper segura de que eso es lo que quieres en ese momento. Con el tiempo, las circunstancias y si quieres llámale destino. Que eventualmente te llevan al cauce que debes tomar. Y pues sí, así me pasó. O sea, yo estaba segura de que el diseño era... Tenía la convicción y sabes, aún la tengo. Yo estudié diseño y comunicación visual. Y estoy súper, súper contenta y súper agradecida con la oportunidad y también con mi decisión. Y afortunadamente eso fue lo que poco a poco me fue llevando. Dentro ya de la industria de la mercadotecnia y en estas agencias de publicidad, pues ya fue como yo me fui dando cuenta de que lo que agarraba es como pasatiempo, como algo que era un espacio para mí. Como, ¿sabes? Utilizaría la palabra terapéutico. Como para reencontrar. Era el momento en el que yo podía reencontrarme conmigo porque toda la semana pues estaba frente a la computadora haciendo como... Atendiendo instrucciones, ¿sabes? Lo cual está perfecto. Solo que los fines de semana ya eran más míos, donde yo tomaba mis propias decisiones en el momento de construir algo para mí. Y al principio era solo una terapia. Pero ya eventualmente fue como... Mis compañeros también me decían, es que yo creo que tú misma puedes sacarle más provecho. Y yo, sí será. Entonces, pues ya, así fue como... En algún punto me envalentoné y dejé como esa estabilidad porque también representa mucho por perseguir este sueño que afortunadamente creo que va muy bien. A pesar de que va lento, yo le he echado un chorro de corazón y hay un montón de personas también detrás de este proyecto que creen en mí y que pues gracias a eso también he salido como adelante con esto. Sí, suena muy interesante y es muy genial porque bien lo dices, ¿no? A pesar de que sea el deseo y que muchas cosas te lleven hacia ese mismo deseo, también hay cosas que suceden hacia la inversa, ¿no? Te ponen en duda muchas veces ese deseo y me parece que eso también pasa con... Me parece que eso también podría pasar constantemente contigo, ¿no? Porque en realidad puedes ser fotógrafo, puedes hacer cine, por ejemplo, puedes hacer muchas otras cosas y a pesar de eso, pues tú prefieres agarrar el papel, las pinturas y los materiales que utilizas. Cuéntanos acerca de tu técnica y de tu estilo porque al final de cuentas también es algo que desarrollaste y que no precisamente, podrías decir, esto lo llevé, por ejemplo, de la fotografía que practicaba a lo que hago ahorita, ¿no? Sino que sería como que muy diferente. Sí, pues... Ay, ¿por dónde empiezo? Este... Yo creo que... O sea, mi base, mi base también es mi rollo de diseño. Como decía, conjugaba a una maestra, como un término de diseño que decía... Estas actitudes o cualidades diseñísticas. Eso es como... De alguna manera los cimientos sobre los cuales he estado construyendo este... Pues este estilo. El tema de los planos o como... La aseriación y los cortes, la limpieza, todo lo que uno aprende como al principio. Este... Ya me hice bola. Este... Ay, qué boda. Tenía que ver con tu técnica y con tu estilo, no te preocupes. Oye, porque en realidad, o sea, una obra que tú haces te tomaría lo mismo tiempo que... El mismo tiempo que se renderiza cualquier proyecto, ¿no? Unas tres, cinco horas, ¿no? Cuéntanos acerca de eso. Sí, sí. Bueno, sí se lleva bastante tiempo. O sea, tiene todo un proceso. Haz de cuenta que, no sé, una flor. Entonces, yo la diseño desde digital. Ya en digital, una vez que la diseño, saco los patrones de corte. Y ya, una vez... Los patrones de corte ya van aplicados al papel, dependiendo si está gigantesco o están chiquitos. Y ya a partir de ahí, este... Vamos, pues, detallando. Vamos haciendo los detalles. Por ejemplo, justo ahorita tengo... Mira, tengo aquí a la mano... Son unos pétalos, van a ser girasoles. Pero, o sea, está planito. Y como ya que tengo mi pieza, la voy moldeando, ¿no? Como mis herramientas, este... Pues, son bien básicas también. Tengo solo mi cúter. Unas piezas son como herramientas para repujado. Que esas también le van dando como volumen o cierta textura, dependiendo de lo que se busque. Y, pues, ya... Sí se toma su tiempo. Todo depende también del objetivo. ¿Sabes? Por ejemplo, las plumas. ¿No? Ahí real, real hago plumas por pluma. Tengo la forma de la pluma y ya estoy como cortando así para que tenga esa texturita como peludita. Y... Ahora que me dices que quizás tú no tendrías la paciencia... Sobre el tiempo, yo me he dado cuenta también de que... Hay ciertas actividades que pueden resultar, como lo mencionaba al inicio, terapéuticas y ya. O sea, esto solo me lo ha corroborado, ¿sabes? O sea, a veces me pongo podcast, o escucho un chorro de música nueva, o así, mientras estoy cortando, 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 cortando. Y yo me considero una persona muy ansiosa. Entonces, el hecho de tener esta actividad que de alguna manera es en lapsos repetitiva. Por ejemplo, en la etapa de moldear, ¿no? Tengo cajas llenas de plumas, ¿no? Entonces, ah, bueno, agarro pluma por pluma y aquí voy, ¿no? Y ahí pasan que te gusta. Como dices, con temas en comparación al render. Sí, pauso, porque no podría, o sea, explotaría. Yo no soy una máquina, ¿no? Pero sí, sí son al menos cinco o seis horas de estar moldeando, dependiendo del tamaño o así. Entonces, también, mantenerme como centrada en esta actividad, sí me ayuda como a estar en mis cabales. Entonces, imagínate, es como algo que me tiene bien sana, más o menos. Y, por otro lado, es algo con lo que estoy emprendiendo, de alguna manera. Con relación al estilo, sí creo que, ¿sabes? Yo también, yo creo que esto tiene muchas aplicaciones. Más allá de ser una cuestión ornamental en el muro. Así que, ay, qué bonita pieza tengo aquí, ¿no? Y significa, y representa, y dice. Por ejemplo, también, la cuestión artística la podemos llevar a otros lugares donde podría ser de diferente uso. Por ejemplo, en el retail, ¿no? O como los escaparates. Ya a veces hay marcas muy caras que han contratado artistas para hacer una especie de instalación en los escaparates. Son cosas increíbles. No sé, también hay artistas e ilustradores que se dedican a diseñar tarjetas de presentación, pero súper, súper, súper originales. O como para bodas o eventos de ese tipo, que ya te dan como un toque más exclusivo, pero también ayuda este rollo de la interacción que se sale más allá de un marco bidimensional, por decirlo de alguna manera. Ok. Son ideas muy interesantes, ¿eh? Porque en realidad no se piensa como tal, o al menos las personas que estudian artes desde un principio no lo toman desde ese punto de vista porque falta un poquito como de, no sé si de marketing o de cuestiones como que un poquito más este, como de tecnologías y de eso, porque me parece que tiene que ver un poquito más con esas dos ramas, ¿no? De cómo vender lo que hacemos y para quién es que queremos venderlo, ¿no? O sea, en la manera en que podamos hacer lo que queramos o lo que necesitamos, porque una cosa es hacer arte para hacer dinero y otra cosa es hacer dinero para hacer arte, ¿no? Y hay muchas cositas por ahí que se pueden platicar, pero en este sentido a ti Liz, ¿qué es lo que te inspira a crear? Porque, pues básicamente como te lo dije al principio, ¿no? Y como lo has contado en muchos espacios, pues tú has recorrido varios lugares pues por esa misma ansiedad supongo, ¿no? Que dices que tienes, ¿no? Y que has estado en diferentes lugares y que de alguna manera tienes que sacar la capacidad de hacer las cosas o la inspiración para crear y me imagino que son diferentes fuentes en este sentido, pues cuéntanos acerca de ello. Yo siento que de lo que me ha agarrado últimamente es del concepto como de las aves. O sea, sí, ya lo mencioné, ¿no? Como de las plumas y así. Fíjate que algo que sí me marcó mucho y lo he mencionado antes es el libro del pájaro azul de Rubén Darío. No sé si ya lo has leído, este platica como buenísimo sobre pues todas estas emociones y todo lo que traemos dentro y al final como quizás sí somos, tenemos todos un ave, un pájaro azul dentro de nuestras cabezas queriendo salir y expresarse. Entonces, la verdad para mí el poder identificarme con una obra literaria de ese tamaño sí representa bastante y pues traspasa estos límites a lo tangible en este caso. Entonces, las aves sí representan un chorro como en conjunto con la obra, las aves, la naturaleza en general y fíjate que pues también es una así de una cualidad a través de esta práctica poder reencontrarme conmigo y y con este tipo de pues no sé si llamarlo como sensaciones como lo son la depresión o la ansiedad y que un chorro de personas también lo pues lo arrastran o viven con eso y que ni siquiera saben que lo tienen, ¿sabes? Entonces, perdón, creo que la mayoría de mi de lo que voy más o menos va por ahí. De hecho, yo también tengo por ahí un cuento un como un journal donde así como que no me siento muy bien y ya me pongo a dibujar o hago no sé, no sé, un montón de formas de líneas o círculos o todo con tal de que ya se relaje. Me funciona bastante y a partir de ahí también me inspira mucho porque hay dibujos que salen bien padres que digo ay, esto me dan ganas de tatuármelo. Pero sí, básicamente es como el entorno a la naturaleza y como el cuestionarnos o como ser asertivos con estas sensaciones que nos nos inundan a veces y que a veces ni siquiera sabemos cómo manejarlas. Sí, es cierto toda la razón y hablando de esta cuestión de la naturaleza he visto también que hay bueno, mezclas también eso la naturaleza con temas un poquito culturales o de precisamente de la cultura mexicana prehispánica y todo eso. Sí, perdón. Y pues eso también en relación con Chiapas pues tiene mucho ¿no? Y aún así también tuviste una experiencia bueno, varias experiencias tuviste con el Estado porque fuiste invitada por otro creador Mr. H a realizar unas exposiciones y te terminaste quedando una buena temporada en el Estado ¿no? ¿Qué fue lo que dejó vaya esta travesía y esta experiencia? Mi experiencia en Chiapas ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, sí, la verdad está padrísimo y pues haber llegado allá te juro yo empaque aparte para tres semanas y me quedé seis meses como bueno a reciclar la ropa ¿no? Este especialmente me dejan entender los dos puntos de vista de las personas ¿sabes? cuando va uno como turista especialmente a Chiapas como ¡guau! ¡lo máximo! ¡sí! ¡pueblos indígenas! ¡ahí! ¡todavía! ¿sabes? como que se tiene no sé ni cómo decirlo pero creo que me entienden y sé que los que me están viendo también lo entienden entonces estar más tiempo ahí me ayudó a entender más cosas por ejemplo muchas razones de las por las cuales este estado necesita hacer o sea que lo volteen a ver ¿no? como razones ¿por qué necesitamos que nos volteen a ver? viví varios bloqueos en las carreteras entonces también ahí entender las dos partes de de la sociedad chiopaneca como los que aparentan ser los héroes y los que aparentan ser villanos ¿sabes? entonces también siempre es un círculo esa cuestión social me parece que la la entendí un poco y la gastronomía a mí pues me me terminó también volviendo loca especialmente la de Comitán el pan compuesto las chalupas todo eso también no sé la gastronomía y sabes que también algo que voy a decir siempre es que en este viaje descubrí la calidez la calidez de las personas o sea en general Chiapas a mí me parece una un lugar cálido o sea las personas neta llegan y te abrazan y y ven siéntate aquí y no pasa nada aquí ¿sabes? este échate un un tamalito con nosotros pasó la parte pasó la guau este también me sorprendí de la cantidad de eventos culturales y de iniciativas que se tienen ¿sabes? y que no son al menos hasta antes de que yo estuviera ahí no eran tan visibles para mi panorama y si lo son como o sea en todos lados a veces había fines de semana de aquí en el teatro y aquí y en el auditorio y de que acá otra expo todos los fines de semana ahí es muy constante y la verdad es algo que admiro y reconozco mucho genial que buena síntesis me parece que te fue demasiado bien de maravilla y que bueno que tengas esa experiencia y que tengas esa visión ¿no? sí además de que hay muchas actividades igual a veces pues terminan por pues por no por desperdiciarse como tal pero sí falta me gustaría a mí como toda persona local que va a esos eventos que fuera muchísima más gente ¿no? claro ese tipo de cosas y que la cuestión de divertirse o el tiempo de ocio fuera utilizado para esos eventos ya aprovechando los que hay pero pues bueno son muchas cosas que tienen que esperarse porque pues hay transformación hay proyectos que están trabajando en búsqueda de eso y pues bueno hay que seguir apoyándolos y Liz vamos a pasar a las preguntas finales estas preguntas que nadie nos nos pidió preguntar pero aún así las hacemos ¿cuál es tu correcto? muy bien el turquesa perfecto ajá el turquesa y el dorado sí son como top ok turquesa y dorado tu animal favorito el quetzal tu música preferida este eso sí está difícil porque me gusta un buen top pero creo que el punk y la música disco ok ok este tu primera obra ¿te acuerdas de ella? ¿no te puedes contar cómo era? ¿o de qué? sí sí la primera obra que no sabía que era mi obra la hice en la universidad a finales ya casi por salir justo en la materia donde aprendí más o menos como las bases de esto que se llamó ilustración tridimensional era un era un quetzalcoatl y este era como de un metro veinte por ochenta más o menos la verdad estaba enorme y estaba la verdad estaba muy bonita estaba muy chido y creo que sí simboliza bastante digo ya no la tengo porque a las dos semanas que la publiqué así de que oigan ¿qué creen? hice esta en la escuela ¿no? ya sabes muy ingenua y un chico me buscó así que te la quiero comprar y yo ¿en serio? a ver ¿cuánto me vas a dar? y digo en ese entonces pues sí la verdad la vi absurdamente barata pero no importa no importa no importa creo que eso también fue una bonita pauta ¿sabes? me dijeron que salgo con fondo rosa estaba padre oye pero qué genial que tu primera obra la ventas a pesar de eso quien quisiera que a la primera haya vendida fuera por el precio que fuera al final de cuentas es la primera obra y esa delimita el rango de ahí para arriba nada de menos y bueno este espacio Liz es un espacio pequeño pero libre para todas las personas que invitamos por si se olvidó preguntar algo o tenían algo que compartir y no dimos la pauta para poder hacerlo o si tienen algún mensaje súper importante o una impronta que llevan siempre en la vida ya sea para cualquier persona para alguien que crea pues los dejamos les prestamos este espacio y en esta ocasión es todo tuyo Liz ay gracias saco mi micrófono aquí voy bueno pues no sé yo a lo largo de esta trayectoria me he dado cuenta de lo importante que es como el autoconocimiento y y siento que a veces a pesar de que tenemos un montón de opciones en nuestro camino el hecho de que seamos nosotros mismos es lo que nos va a llevar como por la mejor opción entonces creo que eso es algo que le diría a las demás personas como no traten de lo que sea lo que sea no no traten de ser otra persona o cambiar lo que ya son digo siempre tratemos de ser como una mejor versión de nosotros y personalmente si si confío mucho en la terapia entonces voy predicando por ahí si si pueden acceder a ella creo que hay programas gratuitos también o o no sé es como es una muy buena opción no siempre necesitan estar así como dicen no esquizofrénico de así para que vayan incluso cualquier cosita que nos nuble el corazón puede puede ayudarnos este a tener una mejor calidad de vida entonces peguen la terapia amigos y sean ustedes mis perfecto que que este consejo demasiado este genial me parece que es muy inteligente el consejo y muy sabio este y hay que atenderlo este y bueno Liz este por último para cerrar y para despedirnos cuáles son tus redes sociales donde podemos encontrar todo lo que tú haces en Behance estoy como Liz Tinoco y en Instagram estoy como Liz Cabez y por ahora es todo ok perfecto muchísimas gracias Liz por el tiempo que nos prestaste por por la atención que hiciste con nosotros y porque pues siempre es una odisea hacer estos episodios con todas las personas por muchas razones y por muchas circunstancias y entonces siempre es una odisea y me pone muy feliz terminarlo me pone muy feliz agradecerte y agradecerle a todas las personas que nos escuchan o que nos ven y que llegan hasta este momento les mandamos un saludo les pedimos que apoyen este programa que lo compartan este episodio y todos los demás y nada sigamos a Likabet en sus redes sociales y bueno nos vemos en una próxima ocasión hasta luego hasta luego muchas gracias dad